Esta semana se cumplieron los 100 días de gobierno de Pedro Castillo, el profesor de Chota que, por circunstancias diversas, sociales, políticas, es hoy el presidente del Perú. 100 días no sólo de precariedad ejecutiva evidente, improvisación, caos, puestos de trabajo de gran responsabilidad para los amigos, sino y sobre todo de rumbo y metas completamente inciertas. El hombre capaz de boicotear incluso los esfuerzos moderados de algunos de sus ministros, el mismo que ayer en Andahuaylas, continuó con estos discursos que no hacen más que polarizar, que sólo buscan dividir a los peruanos. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con los 100 días del gobernante a través de sus propios mensajes. Luego el análisis con la columnista y experta en políticas públicas María Cecilia Villegas. Lo dijo el viejo y conocido refrán, y lo dijo él. Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo, pero gobernar es otra cosa. 100 días con sabor a 100 interminables meses de problemas e incompetencia. Si uno puede recordar los peores 100 días de algún presidente, este está en el ranking de todas maneras, de todas maneras, de los peores. Es un gobierno que no tiene cuadros, o sea, Castillo no tiene cuadros y Perú Libre tampoco tiene cuadros. Pero el señor Pedro Castillo ayer sábado parecía Elian Carp en campaña. Cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían, ¿y cuándo se ha dado la primera? Si no saben cómo escoger una herramienta, si no saben cómo se labra la tierra. Y nosotros los campechanos, los agricultores, sí sabemos. 100 días donde no hay nada que mostrar. Se ha percatado de que hay unanimidad en la crítica. No hay alguien que diga, ese gobierno ha sido el que esperábamos y el que queríamos. Es que la realidad se impone, ¿no? Tú puedes intentar hacer una crítica respetuosa de la institución presidencial. Lo que no puedes es inventar. Lo que hay es zozobra, lo que hay es inestabilidad, lo que hay es confrontación, negación de la realidad. El gobierno no está, no está. Y eso es dramático, ¿no? Es un país que necesita tanto. Y eso es en realidad lo que está ahí presente. No puedes ocultarlo, no puedes negarlo. La llegada de una nueva premier... Sí, juro. ...no ha solucionado todo. Pues, a la llegada de los 100 días, se sigue lapidando la institucionalidad. ¿Pruebas? Un director de colegio, amigo de Castillo, que llegó a ministro de Transportes, ha canjeado una reforma por evitar un paro. Dos. Un inexperto en el tema. Hola, mi nombre es Walter Ayala. Apodado Amparito Ayala, que llegó a ministro de Defensa, permitió el manoseo de la institución y de oficiales de las Fuerzas Armadas. Jefes que se cambian en dos meses. Y tres. Un maestro en gritar en las calles... Pásenme la F. F. Pásenme la E. E. Pásenme la N. E. Pásenme la T. E. Pásenme la E. Pásenme la P. E. ¿Qué dice? FENATEP. FENATEP. Amigo FENATEP, que llegó a ministro de Educación, viene a premiar a los que no pasan la evaluación. No puede estar pensando en la reivindicación de los maestros, no es sobre el maestro ejemplar, sino sobre el maestro que no pasó el examen. Temas que hierven y que son el colofón de 100 días, donde cada uno fue una medralla a los propios pies. El presidente Castillo tenía la oportunidad de reivindicar el AMDE, de reivindicar al maestro rural, de reivindicar lo que se hacía con amor en la formación de los niños. Y cuando ha tenido oportunidad de hacerlo, no ha hecho otra cosa que entrar en negación. Es una pena, pero él es responsable. No podemos seguir pensando que tenemos al frente a un inimputable. Él es directamente responsable por lo que hace, por lo que no hace, por lo que calla, por las personas a quienes designa y por su incapacidad absoluta de reconocer errores. A 100 días, el presidente Castillo no reconoce error. Ya formó caparazón. Queridos hermanos, a mí no me preocupa la oposición. Mucho dice, este gobierno no está haciendo nada, este gobierno no tiene ningún logro. Así nos están diciendo. El presidente no acepta incompetencia, designaciones indescriptibles, silencio ante la prensa contra los ciudadanos, reacciones tardías, disparo a los pies, desconocimiento de rumbo. No acepta que es difícil entenderlo en sus discursos de plaza. Primero, tenemos que garantizar la vida. Pero entiéndanos de que llegando acá a este espacio, lo primero que hemos asumido es garantizar que el COVID ya no arrebate más a nuestros hermanos. Nos llama el deber esta patria para luchar, para que a nuestros hijos no solamente les falte un bocado, sino que no le debe faltar salud. El presidente profesor no parece preparar sus propias clases. ¿Y de qué sirve que estés con el estómago lleno cuando a una cuadra está la delincuencia al acecho? En esa desconexión ha cocinado errores que parecen a propósito. Primero cuenta lo que quiere lograr. Compañeros, en este momento, en el primer poder del Estado, en el Congreso de la República, está exponiendo la premier, la doctora Mirta Vázquez. Y en 30 segundos nomás destruye eso que quiere lograr y de paso hace subir al dólar. Y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea para darle a todos los peruanos. El representante de todos los peruanos no entiende que debe ser ya un hombre de Estado. No entiende que sus palabras pesan per se. El costo del PAN no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno. El costo de la subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. Él dice que el dólar no sube por él, los precios no suben por él. Por supuesto que suben por él, porque el dólar es un termómetro de certidumbre y inestabilidad. Cuando hay incertidumbre y inestabilidad, el dólar siempre sube, como subía en otras épocas. Y si este gobierno no para la subida del dólar con estabilidad que no la tiene, con certidumbre que no la tiene, da mensajes contradictorios permanentemente, el dólar seguirá subiendo o no bajará. El dólar debería estar en 3.6, 3.7 máximo, 3.7. Está en 4 y ahí se queda. Lo que pasa es que durante décadas que se ha venido gobernando, siempre pensando en los de arriba, tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo. Los del pueblo y los que no lo son, los de arriba y los de abajo, el campo y la ciudad. Doscientos años de postergación de nuestros pueblos, dígame cuándo ha llegado un tractor a los demás gobiernos acá. Lima versus las regiones mantienen vigencia en el discurso de un señor presidente que debería dirigirse a una sola persona, los peruanos. En vez de eso nos enfrenta, toma el colonialismo y nos enfrenta negando todo el proceso de mestizaje. Es este discurso cargado de odio, cargado de enfrentamiento, cargado de insultar al empresario o al comerciante cuando en el fondo es el empresario y el comerciante el que saca adelante el país. No enfrentando, nadie sobra. En este país no sobra nadie. Necesitamos todos, todas nuestras fuerzas, todas nuestras costumbres. Yo creo que no se está dando cuenta de que solito se está desprestigiando y cada vez se escucha más en las calles el tema de la incapacidad del gobierno. Sabe que su populismo de mitin no se cumple ni con él mismo, pero sigue practicándolo. ¿Pruebas? Renunciaré inmediatamente al sueldo presidencialista. Basta de sueldos dorados. Renunciaré al sueldo presidencialista. ¿Sabe qué? Si hasta lo prometió en su propia tierra, no se cumple. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Me ratifico en mi propia tierra de conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Pero a pesar de saberlo, insistió desde el primer día con simbolismos inviables. No gobernaré desde la Casa de Pizarro. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo. Para luego terminar de un sopapo, al día siguiente, la usual luna de miel de cualquier presidente nuevo. Él así lo aceptó y dispuso. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. ¡Sí, juro! Lo que busca es enfrentar al país y eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es el primer discurso de Bellido. Bellido representa lo más miserable, la política incronizada, la mentira. Con Bellido se pagó el pacto electoral de sangre a Vladimir Serrón. El señor Serrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. El espacio a la épica de Vladimir Serrón. Es Perú Libre contra todo el sistema. Fue permitido por Castillo y responsabilidad también de él. Pero la mayoría de la gente que están nombrando en los cargos más altos son gente que no tiene ni experiencia ni capacidad. Puede que no tengas experiencia, pero estás capacitado. Este gobierno demostra a través de Perú Libre y de Castillo que no tiene cuadros para gobernar. Aquí no se trata de que yo sea provinciano o no sea provinciano. Aquí se trata no del origen ni racial, ni social, ni geográfico. Se trata de la capacidad para el cargo. Y para eso ha habido presidentes peruanos provincianos desde Ramón Castilla. Muchos y muchos ministros provincianos. Lo que no se da cuenta que no es un tema de aburrir las contradicciones, sino de gestionar adecuadamente con la gente mejor capacitada para el cargo. Tú no te puedes ir a operar del riñón donde un abogado, porque no está capacitado para operar. ¿Me entiendes? Tú no puedes ir a un médico para que tenga un contrato de arrendamiento, porque no está capacitado para el contrato de arrendamiento, porque no tiene la preparación. Nadie sabe cómo ni por qué Bellido duró tanto. Fueron más de dos meses perdidos. Con el primer lugar, el primer ministro, con el presidente de la república, estamos en permanente comunicación. Un presidente, lamentablemente, sin rumbo y en busca de competencias básicas. En el primer viaje al exterior, lamentablemente, quedó reflejado lo difícil que se hace cuando tiene que ser promotor del Perú y no azuzador de calles. Nuestros hermanos agricultores a veces se ven obligados a ponerte un trail en la mitad de la carretera y votan sus productos, votan sus papas, y cuando van a una lucha se ven obligados a tirar las papas a la carretera, votan al río, porque sus productos resultan enormemente baratos. Resulta más caro la lavada que la camisa. Cuando tenía que promocionar y enamorar para que vengan al Perú, hablaba de delincuencia en el Perú. Hay problemas de delincuencia en todas las ciudades grandes del país y en las pequeñas también. Así como hay delincuencia, también hay problemas de narcotráfico. Los problemas van a haber siempre. Cuando tenía que atraer capital para trabajo, decía que de repente se van a morir. Primero, empezar a combatir este problema de la pandemia, que es un problema mundial. Y quién sabe, cuando volvamos a reunirnos, y algunos que estemos acá, ya no estemos. Cuando lo decían las plazas, el Perú es tan rico que tenemos corruptos hasta para exportar. Y luchemos porque haya un corrupto cada día, haya un corrupto menos. Pero lo que hay es una decadencia del gobierno, de la figura presidencial del país. Eso es inaceptable. Pero él decidió postular al presidente. Si no quiere ser presidente, que renuncie. Pero nosotros no tenemos por qué seguir siendo arrastrados de las narices al despeñadero. La única rama sostenible en 100 días es que no se mandó al despeñadero la vacunación. Ceballos, con simple lógica, subió a la ola. Y algún funcionario tuvo la bendita idea de los Vacunafest y de atraer con fiesta. Quitando eso, no queda nada. O queda el presidente Castillo. Ganaron, sorprendentemente ganaron. De repente ganó uno de los peores candidatos que podría haber ganado. Pero ganó. Es el presidente proclamado. Y ese presidente no está, no da la falla. No está haciendo la tarea. Y hablar, declara en provincias, habla en público, pero no da entrevistas, no es gobernar. Queremos menos palabras y más hechos. Bueno sería que no hable, pero que haga. Pero ni habla ni hace. Y ni siquiera es que no haga, como decía el señor Terrero. El tema es que deshace, deshace todo lo que se ha avanzado, que es lo que también resulta sumamente peligroso. Bien, está con nosotros la...